Dicen por ahí, que ese maldito tengo peligroso Si haces crees conmigo te vas a arrepentir Que yo pueda hacerte tan y tan feliz, pero hasta morir Dicen por ahí, que te irá la vea pa' votar por mí Pa' perderlo todo, quédate a Madrid Y antes de invitarme un trago, piénsalo Cuenta tres, cuenta tres, antes de hacerlo Cuenta tres, para pensar Si después te suelta fuego Dámete, dámete, dámete Cuenta tres, antes de hacerlo Cuenta tres, para pensar Si después te suelta fuego Dámete, dámete Fuego Yeah, hey, hey Lidia Come on baby go, el combate está un falla Después no quiero queja mami, no tiren la toalla Soy original cuando entro en acción Listo pa'l ataque y culminar la misión Quiero hacerte algo baby, no va a ser coquilla Al estilo me cago en la playa y en la orilla Vamos a repetirlo una y otra vez Y luego te vas, así como dice seis Cuenta tres, antes de hacerlo Cuenta tres, para pensar Si después te suelta fuego Dámete, dámete Cuenta tres, antes de hacerlo Cuenta tres, para pensar Si después te suelta fuego Dámete, dámete Oye Henry, ¿sabes lo que dices? Dicen por ahí que tengo besos de serpiente Papi, no te vengas tan duros que ellos no mienten Sé que tú eres chula, puro delincuente Pero párate y cuenta tres Uno, dos, tres Voy a comerte otra vez Uno, dos, tres Para quitarte el estrés Uno, dos, tres Mami, préstame atención Que desde este momento yo seré tu bad boy El día algo baby, no va a ser coquilla Al estilo me cago en la playa y en la orilla Vamos a repetirlo una y otra vez Y luego te vas así como dices serpiente Uno, dos, tres, cuatro Tres, tres, tres Cuenta tres, antes de hacerlo Cuenta tres Cuenta tres Cuenta tres Cuenta tres Antes de hacerlo Cuenta tres Cuenta tres Cuenta tres Día Ferrer Seguimos rompiendo Crick latino Que remedienes Me des Pandemia Gims Sacluke Sacluke Solo tres Solo tres Cuenta tres Cuenta tres Cuenta tres Cuenta tres Cuenta tres Cuenta tres